...que es la única pasión, y parte de la perseverancia en paz. ...que es la coloración, y parte de la perseverancia en paz. ...que es poco más de cuesta, por ejemplo, vamos a ver que... ...que es la única pasión, y parte de la perseverancia en paz. ...que es la única pasión, y parte de la perseverancia en paz. ...que es la única pasión, y parte de la perseverancia en paz. ...que es la única pasión, y parte de la perseverancia en paz. ...que es la única pasión, y parte de la perseverancia en paz. ...que es la única pasión, y parte de la perseverancia en paz. ...que es la única pasión, y parte de la perseverancia en paz. ¡Gracias! ¡Gracias!